Saludamos en nuestros estudios a Carlos Chiriboga, él es doctor constitucionalista, además candidato a la Asamblea Nacional por la provincia del Guayas, Distrito 3. Doctor, qué gusto que esté con nosotros en esta mañana. Pero antes, primero conocer, usted es independiente pero es aliado a Sociedad Patriótica. Así es, yo soy el director nacional del Movimiento Republicano Tercera Vía. Y por lo tanto no hemos perdido nuestra independencia de ningún concepto y hemos hecho una alianza con el Partido Sociedad Patriótica para efectos de poder llevar a la Asamblea un cambio que se requiere de suma urgencia. Entonces da la casualidad de que propongo la Tercera Vía, ahora estoy en la lista 3 de Sociedad Patriótica y también estoy en el Distrito 3. Doctor, ¿qué motivó su respaldo a este partido político? Bueno, motiva mi respaldo el hecho de que el candidato a la presidencia de la República que estamos respaldando, Tópic, es un ciudadano que primero es independiente. En segundo lugar, que es un hombre que en este momento hace un planteamiento serio de seguridad que necesita el país en un momento crítico y oscuro que vive la República. En tercer lugar, porque además de tener la experiencia en territorio, en zonas calientes, como él mismo lo llama, es un hombre preparado académicamente. Él está pues integrado y proviene de las mejores universidades del mundo, incluyendo Harvard. Entonces es un economista preparado, joven, valiente, decidido, convencido, idealista y eso nos hace pues tener una afinidad que nos permite justamente integrarnos gustosos a esta lucha, a esta campaña que nosotros creemos que más es una cruzada cívica para efectos de poder hacer algo importante en este país. Doctor, hay tanto que hacer y principalmente por el Ecuador y por nosotros los ecuatorianos, pero ¿cuál es la propuesta central de usted como candidato a la Asamblea Nacional? Bien, la propuesta central es justamente primero reformar el COIP por el hecho de que en el Ecuador tenemos una tolerancia de parte de la ley para efectos de poder entablar un cambio en el concepto de los jueces y los fiscales. Como el caso del hurto y la apropiación indebida, no es posible que esos delitos que los llaman menores o pequeños sean sancionados con penas que vaya del 1 a 3 años. Entonces no es posible que se roban un celular y no se considera el valor intangible, solo se considera el valor objetivo, es decir, 200, 300 dólares cuando en ese celular está la vida, la oficina actualmente de la gente. O si se le roban a alguien una bicicleta, esa bicicleta se le sirve al panadero para entregar pan o una moto o un delivery. Entonces nosotros creemos que tenemos que endurecer esas penas, subirlas por lo menos a 7 años. Y también tratar de ir a buscar, romper ese cuello de botella que está en el Consejo de la Judicatura que no permite que conozca de las quejas que tienen los jueces y fiscales por su inoperancia, por su negligencia, a veces por corrupción o por error inexcusable. Entonces nosotros creemos que definitivamente esto es de ir a hacer un acto de transparentar los procedimientos legales para efectos de que toda la administración de justicia y que todos los abogados en el libre ejercicio tengan una seguridad de que se está trabajando por la ley y por la justicia de manera imparcial y transparente. Tenemos que pedir la destitución de los operadores de justicia que tengan más de tres quejas justificadas porque no puede ser que hay jueces y fiscales que están llenos de quejas, pero el compadrajo por los amigos simplemente las mantienen acumuladas ahí y tienen represada toda una serie de procesos judiciales causándole daño a la sociedad. Doctor, usted es abogado en libre ejercicio y conoce perfectamente las leyes, además es constitucionalista. Veíamos hoy temprano que Guillermo Rodríguez dejó de ser el director del Servicio Nacional del SNAI, es el quinto director en este gobierno que renuncia a un cargo tan complejo principalmente por lo que estamos viviendo a diario en las cárceles del país y más que todo aquí en la ciudad de Guayaquil. Pero, ¿qué urge al país? ¿Reformas en materia legal o más bien nuevas leyes que sustenten la parte legal en el país? Bueno, las dos cosas, pero para comenzar tenemos que ser claros que las instituciones son permanentes, que los hombres son transitorios. Lo que pasa en el SNAI es que no existe una coordinación por parte de alguien que esté en carronelet que tenga pantalones, que tenga criterio, que tenga liderazgo, que tenga convicciones. El problema empieza justamente en carronelet y termina en carronelet, porque si hemos visto, venimos de un gobierno verdaderamente débil, un gobierno patuleco como el de señor Moreno, a un gobierno peor de débil y negligente como el de actual, entonces las consecuencias son evidentes. Vemos que si no funcionan las cabezas, peor pueden funcionar otros funcionarios. Entonces, aquí el tema pasa porque no hay liderazgo y creemos justamente que eso también es un coadyuvante importante para que Topic imponga ese liderazgo que se requiere para que los funcionarios cumplan su función. Por otra parte, ese SNAI sabemos que es efectivamente la aduana de la corrupción, porque por ahí transita todos los armamentos, drogas y cuantas otras cosas que son prohibidas a los centros penitenciarios. Vemos, ahora último, en la última masacre, hemos visto inclusive algo vergonzoso que niegue el gobierno que está pactando con los delincuentes. Hemos visto a un policía en una rueda de prensa que da a uno de los jefes de las bandas delictivas de este país. Hemos visto a muchos policías que han estado pues también implicados en muchos actos delictivos. Exactamente, o sea, es que el problema pasa porque definitivamente se ha creado, esto es un proceso que viene teniendo causas y consecuencias. Hay muchos, esto empezó atrás cuando se llevó al país a una crisis económica espantosa. La crisis económica que se produjo en el país ha producido hambre, necesidad, miedo, desesperación. Y entonces dentro de ese ambiente empezó a ingresar dinero oscuro del narcotráfico y empezó a hablarse aquí de lavandería, de dinero y cosas así. ¿Desde cuándo empezó a entrar dinero oscuro al país, abogado? Bueno, esto se conoce definitivamente, bueno, las drogas han estado toda la vida en el Ecuador, pero nunca como ahora. Pero el problema es porque las fronteras del Ecuador son maleables. No es posible que en las fronteras que le corresponde ese cuidado a las Fuerzas Armadas, por ahí transite la droga blanca, las armas. Entonces aquí hay un problema de responsabilidades de parte del Estado en varias partes. Entonces hemos tenido gobiernos que han sido completamente indeficientes, casi todos, desde el correísmo y antes del correísmo, no han sido capaces de combatir a la delincuencia en sus orígenes. ¿Y qué nos garantiza entonces que Jan Topic va a ser el idóneo presidente para los ecuatorianos? Bueno, con toda honestidad, esa garantía tiene que darle al señor Topic. Nosotros en la Asamblea vamos a trabajar con el señor Topic en todos los proyectos de ley que sean necesarios para apuntalar y consolidar la seguridad jurídica. Primero, en segundo lugar, a darle absolutamente respaldo a la Constitución de la República, darle vida a la ciudad que está muerta, está en indefensión, los ciudadanos están asustados. Entonces es importantísimo que se tenga claro de que el gobierno de Topic tiene que actuar en un marco completamente jurídico, legal, eficiente y transparente. Y dentro de ese marco estaremos nosotros y principalmente yo, si tengo con el favor de Dios y en la voluntad del pueblo ecuatoriano, su decisión de llevarme a la Asamblea por el Distrito 3, vamos a custodiar la eficiencia. Y en caso que el presidente Topic tampoco cumple eso, entonces nos convertiremos en sus veedores y también en sus perseguidores. Porque yo no voy a alcahuetear ningún tipo de corrupción. Yo tengo un posgrado en prevención de la corrupción. Estamos ya con el tiempo para concluir con la entrevista, pero sí me gustaría conocer cuál es su pensar. Usted tiene un diplomado superior en prevención de la corrupción y lo que más hay en el Estado es corrupción, esferas tanto públicas, también como a nivel político. ¿Qué hacer? ¿Cómo detener a la corrupción en el país? Brevemente, doctor. Muy brevemente, un tema tan polémico, pero pasa porque en el Ecuador no se han creado círculos virtuosos. Vea usted, por ponerle un ejemplo claro, tuvimos 10 años de un gobierno correísta en la cual había una intervención semanal que le llamaban la sabatina, donde se hablaban horas de horas de horas al pueblo sobre mil temas, pero nunca se dedicaron jamás ni siquiera tres minutos a hablarle que los hijos respeten a los padres, que los comerciantes vendan al precio justo, al peso justo. Nunca se habló que se respeten a los maestros, que le den el asiento a las señoras embarazadas. Nunca se habló que se respeten a las personas mayores, que sean solidarios con los enfermos. Es decir, nunca se habló de valores. El problema para combatir la corrupción tiene que comenzar primeramente haciendo círculos virtuosos, hablando de valores, porque en este momento nosotros consideramos y declaramos que las ideologías políticas están muertas. Este es el momento de los grandes ideales, de los grandes valores cívicos, morales, para efectos de que la sociedad pueda sanar, porque tenemos una sociedad herida, fracturada, fragmentada. Y esto es importante, que hagamos conciencia en la Asamblea Nacional, para efectos de llamar a los ciudadanos a trabajar para recuperar la fe, la confianza, la esperanza de nuestros ciudadanos que están completamente lesionados. Abogado, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias a usted y un saludo fraternal para todos. Dios bendiga al Ecuador y que viva la República. Bien, con esto finalizamos el diálogo junto a Carlos Chiriboga, quien es candidato a la Asamblea Nacional por la provincia del Guayas, Distrito 3. Ya lo dijo él, es independiente, pero apoya al Partido Sociedad Patriótica.